¡Mira! ¿Qué haces? ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué curado los ojos también! ¡Pero mira! ¡Parece el chamaquito! ¡Mira con César! ¡Ven! ¡Ven César! ¡Tú, Carlitos! ¡Mira! ¡Ah, también! ¡Ah! ¡Se abre la almeta! ¡Se abre y le saca la lengua y le chupa la sabrita! ¡Mira! 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 ¡Déjala! ¡Ahí está! ¡Se está abriendo! ¡Mira! 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 ¡Ya no! ¡Pero viste! ¡Sí! ¡Verdad, es que loco! ¡Qué cosa! ¡Saca la lengua y le chupa la sabrita, mi niño! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mira! 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 ¡Mira la lengua! ¡Mira! ¡Mira! ¡¿Qué está haciendo?! ¡Ve a dejarlo papá? ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay! le sigue comiendo el知道ico... Echale limonadito para ver como se hace